Hola, con nombre de todos los genios de la vida, acá Mr. Nacher en un nuevo video para el canal, esta vez estamos con Chapman ¿Qué onda gente? Acá estamos por jugar unas partiditas en balón o en donde vamos a jugar? Vamos a jugar en dúo En dúo, bueno, vamos a jugar en una partidita en dúo Este, como ya saben, como ya vieron en el coso, ahí en todos lados Este, me tocó Chapman, Chapman, escuchame Me tocó el culiazo de Spike Me tocó Chapman, me han estado acá andando Chapman Chapman me toca No, me tocó a Spike Este, y bueno, vamos a estar jugando The Rutics, probando a Spike Soy maleta con este brawler, soy una verga Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Este, y vamos a tratar de ganar un par de partiditas Vamos, dale Este, bueno guacho ¿Qué comentarles? La reacción mía fue picarda No sé qué onda era Tenía altas ganas que me tocara ya un pedazo de culeado de legendario Y no me tocaba, y no me tocaba, no me tocaba, no me tocaba Y me embolaba, me embolaba, me embolaba Porque no me tocaba nada, nada Ahí tengo una rosa, eh Tengo una rosa Que no te agarre Ah, te va a vos, diga Yo tengo acá dos cajetas Yo estoy haciendo cajitas acá yo ¿Querés que te vaya a apoyar? No, ya está Abrí dos cajas, no sé cómo Eh, ¿está allá arriba? Sí, acá está la rosa ¿Arriba, arriba? ¿En dónde está? Estoy girando Ah, la tenés ahí al lado tuyo, negro Trax ¿Le pegaste? Sí, porque estábamos girando Le estaba girando Traxy A ver si quería ese team Traxy Traxy, no le pegó Mira, tírale más adelante Ahí, no, más Ahí, donde termina mi bala Y le vas a pegar ¡No! Falto mío, negro Traxy No le pegué Es re complicado Es re complicado Es re complicado Agarra la derruta Bueno Ah, le pegué igual Bien, vamos Rosa muerta Rosita Le quedó rosito Y... Nea Nea Eh, ¿ya estamos? Hicimos una banda de cosas Bueno, igual tenemos seis, eh Ojo Sí, sí, estamos derruta Uy, tiene siete Uy, cualquiera Tiré unos autofires Eh, ¿está fecal la negra? Dale, te lo dejo matado Traxy, listo Tirulti, tirulti ¡Naa! Bueno, tuvimos suerte en esta parte Igual como lo cagamos Tiro el primo ¡Ah! Yo sobre todo Tiro autofire Soy un pinchilón de goma, amigo No sé por qué tiro autofire O sea, pienso que es como una nita Bueno, nunca es bueno tirar autofire Pero... Hoy tengo lag ¡La puta madre! ¡Tengo lag! Ahí está Ahí se normaliza Por favor, decime que sí No, se quedó 10 de vida, boludo 10 de vida, culé Ay, no te la puedo creer ¿Por qué tengo lag? ¿Por qué tengo lag? Vamos, negro, vamos Mira cómo camina Cosa que pasa en un Brawl Stars Y en mi casa Culeado El Brawl Stars es una pija Es una pija Con el tema del lag Traxy Le pegué ¡Ja, ja! ¡Ah! Uy, cuidado Que te pega ¿Querés hacer esa caja, negro? ¿Para alguien acá adentro, boludo? No ¿No? ¿Le hacemos esta? ¿Tiene lag la pelota de esta? Uy, le reza Vamos, vamos Presionar Vamos, presionar ¿Por qué hay una spike acá adentro, boludo? Sí Mira, ahí no está Listo Taxi Listo Fue buena, fue buena Traxy, traxy, traxy Uy, estoy re Toqui No te acerques A mi amiguito Porque dos espinas te matan Sí, sí Tengo que ¿De dos espinas? ¿Cuánto cae aquí de cata de espinas? Eh Quedó ¿Cuánto quita cada espina? ¿Cuánto quita cada espina? Eh, debe quitar como 700 la de él Uy, le pegué de ruta La tira quita como 600 y pico, ¿no? Algo así No Eh, ahí, sí Esto es gile, boludo Lo cagué, tiro Bien Listo, 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 listo Vamos, vamos Me dijeron de la nada Eh Salieron así de la nada Le pegué, de ruta Ahí estamos Cuidado que te va a empezar a disparar Sí, sí, sí No hay nada, no hay nada No pasa nada Guarda que acá Uy, 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 uy ¿Qué hizo? Eh, shit A ver si le pego un par de Ahí está, ven, le pegué dos No hay nadie acá abajo nuestro Uh, le pegué otra vez más Acá tiene que estar Están acá los dos, negro Ah, decime Están perdidasos Es que decime Le di, le di, le di Le di, le di Bien Uh, uy, Valen Es tuya Bien, Valen Muy buena Uh Dos partidas Seguedetis Dos partidas ganadas Seguedetes Seguedetes Uh, mortal Tengo una cajita más Para abrir, loco Vamos Y yo estaba ya ¿Por qué me dieron 20? Ah, bueno, no sé No importa Eh, no, creo que Se recargo el token Ya la mierda Este, bueno, vamos a jugar Yo creo que dos partidas más Y con dos partidas más Me conformo Como para Demostrar que soy bien Piola Mira cómo lo mato Mira ¡Ay, no! ¡No, me mataron! Hijo de puta Bueno, culiao Es que la tenía A dos de vida, culiao Muy bien Como la asesiné, boludo Había una penny Por allá arriba Pero no creo que esté No, estaba haciéndole cajas Al pibe este Ya Eh Estamos hasta la ura, amigo Eh, la maté ¿Cómo? ¿Viste? Se murió con la tormenta, seguro Ahí en la feed Salía Ah, no vi Bueno, pero tenés aquí más Hola Yo le estoy pegando a este loco Mira Tenemos un primardo acá Yo creo que lo vamos a hacer Un sanguchazo, eh Uh, mirá Uh, se me lagga, se me lagga Se me lagga Trax, trax Me voy a agarrar esto Me voy a agarrar esto ahí Uh, este tiene ocho negro, eh Ojo No, me voy para adentro Me voy para adentro Porque esto se complica fuerte Decime si ¿A dónde están los enemigos? Porque yo no tengo ni idea Este Este no sale vivo, eh Le voy a todas las balas Ahí le di Ahí le di Piola Ah Uy, la jelly Que me pega de abajo, culia Ah, la espinita Que casi le da Es tú Hay que estudiar Las alejas de espina, eh Ojo Sí No es una cosa de De bueno Acá se gana fácil Con el spy Porque el legendario No, hay que Hay que meter la skill Al personaje Muerto ese Sí, no es cualquier cosa Ahí está Uh Oh, mirá Está volteado ese hill Yo que soy nivel uno Encima Rompí ahí Para tenerlo fácil Bueno Estos hills ¿Cuántos tendrán? A ver si le doy Lo más que pueda Me toque un toque Pero bueno Muerto No Casi 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 muere Si moría Me iba para abajo Y me escapaba De la jelly Olvidete Bueno Subimos de rango Ganamos este Y subo a las 500 copas Con Piper ¿Sabías? Uy, pará No sé por qué lo saqué 25 copas ganamos Culeo Sí Hola, ¿puedo cargar? Fancy Ah, fancy Yo soy a una partida ¿De qué? De llegar a las 500 copas Con Piper ¿En serio, culia? Sí Hay que ganarla solo Hola, rico ¿Hay que ganarla? O sea, ¿Tienes que conseguir 9? Sí Hostia Está complicada la cosa Nada, le he dado todo Voy a abrir esto Lo antes posible Ahí estamos 1900 Voy a cargar ulti Tomá Tomá Un poquito más No muera Ahí está No, no voy a morir Es lo más importante De este juego Ah, de eso se trata No morir Ay Uy, culia Ahí, vos Uy Uy, ese tirito me daba Negro, negro Abajo no habrá Eh, acá no Acá no Pero Acá al lado No sé Ojo No hay nada No, así Acá están los amiguitos Que Traxy Uy, uy, uy Se me complicó, eh Tené cuidado con el El gordo este Tomá Si se te tira y te tunea Estás perdido Tomá Sí Ese es el problema Pero Si no Está difícil esta partida Un bull Tranquilo Escapando Como se pueda Negro Ay Uff No, complicadísimo Menos mal que tenés Pasa alta ahora Porque si no Uy, culia Vas a tener que darle ahí De lleno De lleno de ángeles Tengo que esperar Que reparece Alguien nos observa Somos famosos Para que te encerrá Ahí, negro Aguantá Para que parezca Y lo mate Y me tanquees Casi muero, eh No, negro Casi los mato Estamos muertísimos, eh Ojo Eh, no Pegale un toque No, me tunque Me descarga Pero Para que no cargue vida Lo digo Concha de la logra, boludo Cuatro perdí Dificilísimo igual No Ah Cierto que vos tenías Que subir a las quinientas Qué culiao Complicadas Estaba culiao Igual Estaba encerrado Porque arriba Tenía un team entero Tenía un team Que lo estaba por matar Y al final No los pude matar Porque no El poco Curó Y hizo un montón De tramullado Bárbaro Toma Comió Comiste Comió, comió Upa Comió otra vez Muere, muere, muere No No muere Uy 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 Mataste Uy Valen Uy 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 Van ahí Hay una nita Y otro team Ahí Por las dudas Yo digo Que nos vayamos El pingazo Hermano Así de fácil Porque esto va a estar Muy complicado Si nos encierran Hay dos team ¿Qué? Sí, sí, sí Toma Ahí hay un tigrito O sea, ¿no? Ay Y la pay peresa muere Con nosotros acá No era necesario Bueno, sí Está bien Está bien, está bien Porque venían los otros Sí Muerto, muerto, muerto Muerto Bien, 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 bien En el medio De todas las bombitas Sufrimiento máximo ¿Eh? Vamos a buscar la nita ¿Dónde está? Eh, cuida con los árboles Está, se fue para abajo Se fue para abajo ¿Fuera abajo? Sí, está encerrada Con otro team ahora Bueno Vive encerrada Es lo que es Mal Uh, le pegué dos tiros Pero estaba bien mal Yo estoy Esperá ¿Lo mate? Traxing Podemos posicionarnos mejor Si no Uh, le pegué una banda Trax Conchera, Lora Bien Muerto, muerto, muerto Vamos No sé si me mata Ojo Ay, agarra todo Bueno, no importa No importa, no importa Fue buena, fue buena Valentino Si le gana Uy Traxing Claro, ve Ahí está Ahí sí va a poner la parte de arriba Lo estaba pensando yo en mi cabeza Y dije Ya me lo pensé ¿Se cerra a Katanga? Me morí Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Andale Nomás Se cerra a otra ulti Hijo de puta Complicatres Tenía mucha vida, culiao Traxing 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 Murió No Encima no murió Bueno Igual fue buena Este Ay, verga Me quedo con ganas De que De que llegas a las A las A las A las 500 Culiao ¿En cuántas te quedaste? En 6 Culiao Bueno, ni importa Después lo subimos Este Vamos a hacer la portuguita chiquita No Fumadas No me va a tocar un pingo Calculo Porque me acaba de tocar un legendario Pero Legendario Encima dije Cuando abrí la caja Dije Legendario Y tax Salió en la primera Me fumé un churrazo Después No sabe No Tengo 2000 Me puedo comprar una habilidad estelar Aunque no me salió nada en la tienda Bueno, no Nunca me sale nada Pero bueno, muchachos Muchachos, muchísimas gracias por haber visto el video de hoy Espero que les haya gustado Me tocó Spike No lo puedo creer, culiao Así que bueno, nada Este Bueno, sigan Sigan siendo Igual de negros Negros, entiendes Este Y nada Nos vemos, Peter Nos vemos, chau, man Nos vemos